Con Codro el otro día, luego ayer incluso Javi Álamo, Teddy, ¿cuál es tu idea inicial? Pues esa. ¿La del primer día o la del segundo? No, ahí puede caer cualquiera de las tres. ¿Cualquiera de las tres, no? ¿O de Javi Álamo delantero al centro como...? ¿De salida? No. ¿Durante el partido? Quizás. Pero bueno, de momento creo que no haré ninguna tontería. O sea, quedan dos opciones. O sea, que a Nano. Que a Nano o Teddy. Vale, pues ya está. Vale. Bueno, André, ¿los esperan dos partidos ante los rivales que están a tres puntos, no? Son importantes, ¿no? Sí, son dos partidos muy importantes para nosotros. Creo que nos llegan en un momento más interesante. Quizás tenemos un pequeño hándicap. Pero bueno, no vamos a lamentarnos. Vamos a afrontarlos con ilusión. Y bueno, como dices, yo creo que son dos partidos importantes para nosotros. Y toca ganar en casa ya, ¿no? Sí, claro. No hemos ganado. Este es nuestro tema. Fuera ya lo hemos hecho. Y ahora, pues, bueno, tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir trabajando para sacar este partido adelante. Sí, está claro. Un Alaves que ya ha demostrado fuera de casa lo que puede hacer, ¿no? En el Camp Nou y en el Calderón, ¿no? Sí, bueno, el Alaves es un conjunto bien organizado, muy ordenado y que tiene jugadores interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero bueno, es que cada domingo es una película muy o bastante parecida. Primera división, todo el mundo y en segunda igual. Está organizado, está entrenado, bien entrenado y al final la dificultad es máxima para todos, ¿no? Como se ve cada jornada. ¿El partido de San Mames en qué os ha reforzado? Yo creo que el partido de San Mames, sobre todo, yo creo que nos ha venido bien o ha venido bien en el aspecto defensivo. Porque ofensivamente, más o menos, yo creo que el equipo está bien, pero bueno, siempre teníamos ese pequeño hándicap de algunos errores que habíamos cometido. Y creo que fue una prueba importante ante un equipo que ya lo visteis ayer y metió cinco goles. Bueno, quiero decir que no es ninguna tontería pasar por San Mames y hacer el partido que hicimos con esa seriedad, con esa intensidad en defensa. Y en definitiva, yo creo que debe de servir para que la autoestima de nuestra gente vaya subiendo, que se percaten de que en primera división, pues efectivamente, hay un nivel. Pero que nosotros, según vayamos avanzando, nos vamos a adaptar. Y el otro día, pues fue, yo creo, un ejemplo de esto, ¿no? De que podemos estar a la altura de cualquier equipo a la hora de defender. Y bueno, yo soy de los que estoy convencido de que nuestros jugadores a final de temporada van a tener un valor impresionante. Nos ha costado un poquito al principio, pero son chavales con proyección, con futuro. Y a nada que vayan ya, pues eso, subiendo su autoestima. No me cabe ninguna duda de que el año que viene tendremos jugadores muy cotizados en la plantilla.